La Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Guairá organiza distintas charlas, una en particular es sobre el noviazgo sin violencia que es requerido por muchas escuelas y colegios, esto para dictar a los adolescentes de estas instituciones educativas. Hace un buen tiempo que nosotros desde nuestra función que es luego hacer la prevención, la promoción y concientización a través de la charla sobre situaciones de violencia y específicamente ahora con los jóvenes estamos trabajando por pedido de la Secretaría de los Municipios sobre noviazgos y violencia y apoyado con dos policías especiales en estas cosas también. Y además trabajamos también en este caso el viernes pasado con la gente de la USF, las licenciadas también estuvieron haciendo ahí acompañándonos con la charla sobre planificación y cómo se usa también los preservativos. Buenísima recepción y les gusta luego y pregunta y participan en esta charla y quedan ellos ya más concientizados y cómo van a actuar también en situaciones. Bueno, durante la charla y eso ya se han presentado algún caso donde alguna alumna manifieste que esté pasando por un momento de noviazgo con violencia que presente algún tipo de signos de violencia. Así mismo, el viernes pasado mismo nosotros tuvimos un caso después porque nosotros siempre decimos en el término si no quieren decir en público, manifestar en público dónde acudir, dónde llamar o estamos nosotros y se acercaron dos, tres adolescentes contándonos su situación. ¿Esto es entonces un trabajo en conjunto que están realizando de forma departamental? Así mismo, con un trabajo articulado acá desde nuestra Secretaría Departamental de la Mujer con la Secretaría de los Municipios de la Mujer. ¿Las personas cómo pueden hacer para comunicarse? ¿A qué números tienen que llamar en caso de que estén sufriendo algún tipo de violencia? Y ellos tienen que acercarse ahí en su distrito, si es que están por los distritos, en la comisaría, al juzgado, a la Secretaría de la Mujer del Municipio. También en caso de adolescente pueden acercarse a la Secretaría de la Niñez, también de los municipios, como dicen, Codeni. Y también pueden acercarse o llamar directamente, si es mujer, al 137 y si es niñez, 147. Acercarse también a la Defensoría o acá mismo, si están por Villarrica, pueden acercarse.